Vale, a ver Ya se ve el directo por aquí Hay alguien por aquí ya metido Creo que le he dado Vale, ya ha cargado el directo Bueno, bienvenidos sean todos a un super mega directo De CluesRuyul Todavía no hay nadie en el chat Venga por favor, ¿dónde está la gente? Ah, por aquí está el primero Hola Richie ¿Qué tal? Tengo la plantilla esta puesta, los follows y tal Sí, follow, beat, smart, sub Vale, está todo puesto, ¿vale? Si os suscribís, seguís y tal Sale como siempre por la pantalla De hecho voy a mover, eso sí La gente que me siga nueva Voy a mover la alerta y lo voy a poner aquí fuera Vale Si alguien me sigue sería perfecto Para comprobar la nueva notificación Bueno, no es nueva la notificación Pero la he puesto por aquí al lado mía Para que no tape la pantalla del propio Clash Royale De hecho, los beatsman los tal Lo voy a mover también Listo He puesto, digamos, las alertas en la zona de la derecha Y el Clash Royale en la zona de la izquierda Para que no tape el gameplay Y pues bueno, esto que es de Revit Y me voy subiendo Clash Royale ¿De qué va esto? En fin, hago una breve explicación Básicamente He estado estos últimos días jugando de nuevo un poquito Clash Royale ¿Visit a test? ¿Visit a test? Estoy ahora mismo en medio de una partida del Dole XT ¿Y qué vas a dejar? ¿Directo abierto ahí para ganar puntos en el ranking? ¿O cómo va a estar? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es jugar al Clash Royale Porque como digo he estado jugando los últimos días de nuevo Y me ha dado por un poco echar partidas No creo que haga serie O eso creo, no lo sé Me gustaría hacer serie En verdad un poco sí Pero el problema es que dentro de seis días sale el Brawl Stars O sea que si hago una serie de Clash Royale Tened muy seguro que en el momento que salga Brawl Stars Clash Royale se va a tomar por saco Porque no creo que esté más de seis días jugándolo de nuevo Simplemente que me ha dado ahora por ahí Igual que cuando no jugaba Dragon Ball Lens Me dio otra vez por jugarlo Y la cosa es que han sacado un torneo mundial Que termina en 12 horas Así que me apetece un poquillo pasarme los directos A ver hasta dónde llego Y vale, voy a poner el chat así Perfecto Y si os puedo leer Vale, a ver qué me contáis por aquí Pero aún no puedo verte O sea, estoy escuchando Vale, perfecto Está también por aquí la ONU Bueno, un saludito para JimmyRB18 Un saludito para la ONU Un saludito para Richie Que son los primeros en llegar por aquí Sebagor dice casualo y lo descargué Mira, porque casualidad No sé si crearé un clan, la verdad Que es lo que hace falta Es que si cuesta es que más La verdad es que como que no Ah, no cuesta 1000 de oro Pues lo mismo ahora creo un clan Porque 1000 de oro tengo Puedo crear un clan Y nos unimos varios si queréis Pero vamos, que no creo Como digo que lo juegue durante mucho tiempo Pero bueno, por lo menos mientras lo juguemos Está por aquí Jesse James Que dice Miguelín, un versus Pues venga, venga, invítame O sea, invítame tú Porque creo que a mí no me sales Para jugar A no ser que tengas un nombre Que ahora mismo no te reconozco Porque Schumer ¿Cómo es? Schurmedinio no eres, ¿no? No, porque además este es de Almería Royal Este tiene que ser alguien Creo que es alguien de mi clase a lo mejor ¿No? ¿Es justo de Andalucía? No lo sé Jobuta, salúdame Un saludito para Cosco Un saludito también para Deadpollo524 Un saludo para Rafael 132 Colman Hola pelado de Chiclana Hola de Dosinoña ¿Qué tal? Madre mía, está aquí Dedo del tirón Ahí, cogiendo puntos para el ranking Eh, Jacqueline Glass Royale Sí Glass Royale Es que no sabía que subir Porque el Super Meat Boy No me apetece seguir jugándolo Ya he sufrido suficiente Y tampoco quiero empezar Un juego nuevo Porque me llega el sábado El Pokémon Let's Go Y el Super Smash Así que estoy haciendo un poco De relleno Hasta que me lleguen Esos dos juegos de la Switch Que tengo bastantes ganas Y hago directos de esos juegos Aún así Espero también No viciarme al Clash Royale Y por cierto Para el que no conozca Mi Super Megamazo De Clash Royale El estrella ¡Ay! Jesse James No lo mires por cierto Que tienes que jugar contra mí Ballestra más mortero Esto es puro arte O sea, el que diga que esto es guarro Que se vaya por favor del directo Esto es puro arte O sea, no tienen otro nombre Esto es una maravilla ¿Sabes lo que es ganar? Ponte este mazo Y gana una partida Cabrones que me van a apretar Rocks por aquí Rocks, ¿qué tal? Estaba Rocks haciendo directo He avisado el directo Para entrar a la gente Y me los he llevado Lo siento a Rocks Es que la cosa Lo bueno era el horario de verano Porque no hacía estudiar esto Después de mí Si no recuerdo mal O era al revés Ahora no me acuerdo Pero en verdad Si lo haces después de mí Es lo perfecto Esto no es un juego nuevo Esto es un juego que ha salido Hace poco, ¿eh? Totalmente nuevo Aquí me hipo Con los jugazos que nos trae En fin Voy a echar una batalla Para calentar Mientras Porque lo he dicho Jesse James Que me invite Pero es que aquí no me sale Y él no me ha tampoco invitado Voy a echar una batalla Mientras va a calentar Jesse James RF Si no Mándame O es que Te voy a decir Mándame Pero es que claro Aquí no tengo el WhatsApp Lo tengo en el móvil Y no tengo en el móvil La cuenta de Clash Royale Es que hay un enlace Para que te pueda agregar Y podamos jugar un versus Si no voy a hacer una cosa Tienes clan Si no tienes clan Creo uno En un momento te unes Y así podemos jugar Rapidito Voy a poner aquí una mosquetera Uy Había puesto la mosquetera Para cargarme a la A la princesa Pero bueno Al final no ha hecho ni falta En fin Como veis Tengo un mazo Espléndido De ballesta y un botero La estrategia es un poquito Defender hasta que el rival Se despiste No tenga cosas para defenderme la ballesta Y empezar ahí A quitarle un poco Vida a tope Y bueno Por aquí un mago Es un mazo también Bastante carete Por ahí me ha seguido Alguien nuevo No lo he visto bien el nombre Que por cierto Está muy para abajo La notificación Ahora la voy a subir Un poquito Hostia Tenía que haber puesto Igual la valquiria Estoy jugando sin sonido Y eso es una de las cosas Que me he dado cuenta Y es que no me puedo Concentrar sin sonido O sea Me estoy leyendo el chat Y no escucho Las tropas y las cosas Que mal lo ha hecho O sea Me ha regalado aquí Un poquito todo Vale Me la voy a jugar un poco Creo que tiene montapuerco Pero Me la voy a jugar Vale La ballesta está pegando Que empiece el show De la ballesta Ahí está el montapuerco Que Eso me ha relajado Madre mía Valkiria por favor Puedes bailar más veces Ahí está Recórrete todo el mapa Para pegarle al montapuerco Vale Pues No ha salido tan bien Como quería Pero bueno Le he quitado Le he dado A la torre 1200 de vida Que no está mal Recordadme ahora Que me pongan los cascos Porque es que si no No escucho nada Y no me entero De que es lo que está pasando Estoy jugando sin Vosotros escucharéis el juego ¿Ya viste el warmaster de magia? Sí Lo he visto Visualmente Tengo que decir Que no me ha gustado Lo que ya Lo que he dicho antes Pero cuando Me ha preguntado otro usuario Uy Que buena esa piedra A tomar por saco Tío Pero es que los bárbaros Estos de elite Me están reventando el culo Increíble Ahora tirará a lo mejor El muñequito este de nieve Bueno Me voy a poner el mago Y tal Y como tiro el mago Creo que voy a poner la ballesta Voy a poner la ballesta Ahí está Porque tenemos ahora Doble elixir Y casi que voy a pasar ahí Un poco de poner más cosas Porque me lo estaba oliendo Me estaba oliendo Que iba a tirar la bola de fuego Pero bueno No pasa nada Me cago en la madre Que pariola Que me está liendo este hombre Mi torre estaba una bola de fuego Hostia ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué la Valkyrie Hace cosas raras? Tengo lag o algo Soy buenísimo jugando A como él Necesito sonido Necesito sonido Porque si no No me entero de nada Como digo Voy a poner la ballesta Con ¡Joder! Va lag ¿Pero por qué me va esto Lagueado ahora? No me lo puedo creer tío Con la de partidas Que he echado mientras cagaba Iban todas perfectas Y ahora empiezo a jugar En directo Y va lag Espérate, espérate Que todavía le remonto Madre mía Le he tirado la torre Todavía le puedo remontar O por lo menos empatar Aunque creo que le han puesto Ahora que el tiempo extra Es súper mega largo O sea que al mismo Empatar está complicado A ver qué es lo que puedo hacer Guau tío Qué lástima Que el mago este Lo he colocado regular Esto va a ser Imposible Sé que lo que estoy haciendo Es una cagada Pero es que el mazo Que tengo Una vez que estoy En una situación Como esta Estoy jodidísimo Porque Me rindo O sea no puedo aguantar Dos minutos y medio Sin que me tire torre Y tirar una torre Así en diagonal Sin tener yo Mi campo Conquistado Por decirlo de alguna manera Es imposible Así que ya me rindo Bien jugado por aquí Y me voy a poner los cascos Porque como digo Siento Que no estoy jugando Una vez que ahora Me voy a quedar sordo Porque la capturadora Tiene aquí una cosilla Tiene una salida de audio A ver si veo Porque es que tengo aquí 800 millones de cable Y no veo Qué pone tío Au Aquí está El de la izquierda ¡Lio! Hola ¿Quién es el que ha donado? Jandron ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo Vale A ver Vale Se escucha Perfecto Se escucha el sonido bien Arreglado el tema del sonido Vosotros lo escucháis bien Fuerte Oye Bromedas Mod ¿Qué tal si no? Alfa ¿Qué tal si te suscribes A mi canal Con esa suscripción Tan suculenta De Twitch Prime Que estoy viendo ahí ¿Cuál es este ML? Que esto no es Monster Legend Tío Que esto es Club Royale La siento Ya la he usado ¿Cómo que Ya la has usado? ¿Con quién la has usado? Alfa Madre mía Que me ha puesto los cuernos Tengo la cuenta de Alfa Ah vale Que tienes la otra cuenta También suscrita Pero vamos Alfa La temporada de Modelador Pay to Win Ya acabó Lo siento mucho Vete a jugar al Monster Legends Pero No ya no Es que tengo a Richie De moderador Y con eso ya me las apaño Ya que Linka Aparece de vez en cuando Y también me ayuda Y no necesito realmente Más moderadores Ahora mismo en el chat Métete en refundación 2 Miguel Soy Jordi Hombre Jordi ¿Qué tal? Voy a crear yo mismo un clan Y no me quiero meter en refundación Porque no creo que juegue mucho más tiempo Entonces prefiero crear yo el clan Y me voy de ahí O le doy líder a otra persona Y tal Más adelante En refundación voy a durar más y menos Porque no estoy jugando Aparte si soy yo el líder Y no juego tampoco pasa nada En fin Voy a crear yo el clan De hecho lo voy a hacer ya Voy a crear el clan Para los que quieran jugar conmigo La idea era realmente Pasarme el torneo mundial Pero bueno Voy a crear clan por aquí Nombre Ymikbo Games Vuelve Ymikbo Games Aquí a Clash Royale La M mayúscula Ahí está Ymikbo Games El emblema ¿Cuál tenía yo la primera vez Que empecé a jugar Clash Royale? No me acuerdo Pero creo que era Este o uno parecido Voy a poner por aquí Todo el spam Youtube.com User Ymikbo Games Por cierto Habéis visto ya Que el Brawl Stars Sale el 12 de diciembre Como he dicho antes ¿No? Esto lo suyo sería ¿Hay alguna forma De darle al intro Para seguir escribiendo? Creo que no Pero bueno Puedo poner aquí El canal de Twitch Twitch.tv Barra Me ha puesto Yv Tv Barra Ymikbo Y por último Estaría bien poner también El Discord Discord.gg Barra V C K Creo que era Y no me acuerdo De cómo terminaba el enlace Voy a mirar un momentito Cómo es el enlace de Discord De mi canal Que no me acuerdo A ponerlo ya aquí Y le doy a crear el clan Somos ahora mismo Setenta y tantos en directo No sé si todos querrán entrar Pero ya aviso Que todos no cabéis Cuidado No quiero dejar ahora De repente gente sin clan Madre mía Habéis puesto un montón De comentarios Uff 77 comentarios Tío En el vídeo que he dicho De que si queréis Que suba Clash Royale Hombre Yo pregunto Porque luego lo subo Y esperáis aquí Que suba 200 millones De vídeos Yo creo que al final Algún que otro vídeo A lo mejor subo Pero quería también Preguntar también Por saber un poco La opinión Si luego veo que no Le va a interesar A casi nadie Clash Royale Pues jugarlo Lo estoy jugando Pero no es lo mismo Jugarlo en el battle sentado Que jugarlo mientras hablo Entonces si veo Que a bastante gente Le puede interesar Pues hablo Si veo que a nadie le interesa Pues sigo jugando En el battle sentado Vale El Discord este tío Me lo ha liado Porque me ha puesto Separado esto Bueno así lo voy a dejar Trofeos necesarios Lo voy a dejar en cero Y voy a poner Solo invitación Solo invitación Es que yo tengo que aceptar Y esto lo voy a poner De España Sería lo suyo Que esto da igual O sea Yo voy a poner aquí España Para que se sepa Que en el clan Hablamos español Por así decirlo Pero Que estáis aquí Invitados Todos los que habléis Español Directamente Seáis de Argentina Perú Ecuador O donde sea Valle mismo Estás barbudo Si Deberían afectarme Dentro de poco Tengo bastantes barbas Además muy Madre mía Aquí ve el tirón Pro Game Nexus Vale Vamos a empezar aquí A aceptar gente Pro Game Para adentro Nexus HD Para adentro Voltaisama Ahí está Ya somos Tres personas en el clan O sea Cuatro contando conmigo Vamos a ver Batalla amistosa Está por aquí Esto lo han cambiado un poco ¿No? Soy Alpha Ah pero si aquí está Alpha Alpha Pitsoldier ¿Cuántas legendarias tiene? Pues ahora os lo enseño Tengo Ah mira ese iconito Por aquí Hostia que guapo Esto parece los stickers Vale vamos a seguir Ahora Acepto duelos y tal Después O sea los duelos Realmente los voy a Uy voy a donar por aquí Ahí que quiero Que quiero oro Soy Jordi Arcobel 84.5 Madre mía vaya nombre ¿Dienes Jordi? Un saludito Juanma Está por aquí Soy sub Creo que tenía que haber puesto esto en abierto Porque me voy a jartar ahora De aceptar peticiones Tío A punta pala No me acordaba yo Porque ¿Cuántos caben aquí en el clan? Hostia que caben 50 Pues me voy a jartar aquí de De Aceptar gente Pues venga Envía peticiones Y cabéis todo el mundo O sea que sin problema Somos 81 en directo Yo creo que cabéis Todos Porque no creo que los 81 Que están viendo Jueguen Madre mía Sub malandro La guapo te quiero La que hace Dracón oscuro Todos para adentro Esto es un tutorial De cómo llenar un clan De Clash Royale En 20 minutos Madre mía Con los emoticones Tío la madre que os parió Que me estáis petando el oído Me voy a quitar el casco Ahora me lo pongo Que estoy aquí Aceptando gente Y se escucha de fondo Vale Jacqueline Madre mía También juega Jacqueline A este juego ¿Cuántas copas tiene? 119 Madre mía Que súper profesional Del Clash Royale 119 copasas No me sale tu clan Se llama Inmigbo Games Con un espacio en medio No sé No creo que tenga Vamos La gente lo está encontrando Lo que sí que debería De haber hecho Es conectar mi cuenta Ah mira Por aquí está Jesse James Perfecto Para echarlo Es que a Jesse James Le debo un duelo Así que voy a echar un duelo Contra Jesse Ah mira Aquí está Richie Buen nombre a ese de fe He hecho un duelo Contra Jesse James Me meto en el torneo Y después sigo jugando Contra los demás Makeboy ya sé Cómo se cambia de server En el Grand Chase Yo también Lo único que hay que hacer Es Digamos ponerlo Cuando Cuando empiezas a jugar El problema es que yo Cuando grabé el vídeo De Grand Chase Tení en cuenta Que me dieron acceso A la beta Para poder grabar Porque era una promo Como dije Entonces yo estaba jugando Desde una versión beta Beta cerrada Más o menos Para que me entendáis Y esa versión beta Creo que solamente Estaba disponible en Asia Por lo cual mi cuenta Está en Asia Así que por eso Si fuera Es que no sé todavía Si voy a empezar Una serie de Grand Chase En caso de empezarla Ya me he creado Una cuenta Digamos en Europa Si queréis empezar En Grand Chase Meteros en Europa No en Latinoamérica Aunque 6 de Latinoamérica No se nota No se nota temas de lag Ni nada Y en Europa Podéis jugar conmigo Y bueno Pues ya hemos metido 20 personas aquí Yo creo que ya Vale Sigue entrando gente Voy a hacer una cosa Como a JC James Lo conozco Y confío en él Bueno realmente Aquí conozco mucha gente Y confío en mucha gente Puedo ponerlo A co-líder De hecho Tiene bastante copa Hostia Entra aquí gente pro 4.500 copas 4.400 Vale pues ¿Dónde se da aquí El co-líder? Dejando pulsado Miembros No sé Cómo se da co-líder Quiero dar co-líder Para que me ayude Aquí a aceptar Ahora peticiones Aquí a ascender ¿Ascender a veterano? Sí Aceptar por aquí Y ahora Está en veterano Puedo ascenderle a co-líder Si no me equivoco Ahí está Perfecto Pues listo Ya tiene co-líder Y por aquí Duendes de esto Voy a donar también Y dame co-líder No es mía Le he dado solamente co-líder A Jesse Que es que lo conozco ya Y ya veré ahora Quien listo Para tu respectiva Vamos a ver Jesse James Envía duelo Que si lo envío yo Ahí está Me voy a poner el casco Y vamos a ver Cómo reviento aquí A un suscriptor Con la ballesta A ver Vale Cuidado que empieza esto Concentración máxima A ver cómo me las apaño Bueno Del tirón Ha gastado mucho el y-sir Voy a poner la ballesta Y hora de reventarlo Un poco Ahí está Eso es lo que pasa Cuando atacas por aire Vale Creo que va a salir bien la cosa Madre mía 714 de vida Bueno tío Que de cosas de aire A ver si no tiene Por casualidad Flechas Uh Tiene zap Pero lo ha tirado regular Se la tiro Madre mía Que tiramos la torre Vale Pues Voy a ir casi que del tirón Por la derecha Espero que no esté Escuchando mi streaming Que si no Viendo que tiene Ahí está Me imaginaba que iba a hacer eso Voy a poner el mortero Que es más barato A ver si me da tiempo a matarlo Antes de que mate el mortero Uy La dejaba nada tío Pero bueno No Vale Madre mía Si bien está nervioso Está tirando las cosas regular No No me ha dado tiempo Que tanquee la valquiria Vaya Quería que tanqueara la valquiria Las dos cosas Runas de vida Runas de vida Uy Uy Yo creo que esto ya es Una partida ganada Vale La mosquetera Me voy a quitar ya los cascos Que me estoy quedando sordo La mosquetera debería poder Con el baby dragon O no Espérate Vale Voy a tirar el mago Voy a tirar por aquí un mortero Para que me defienda Todas las porquerías que me tira Y ahora ya pongo la ballesta por aquí Pero vamos Como esto ya es partida Está rendido Digi Madre mía Ha sucumbido ante el poder De la ballesta y el mortero Que anime te ves Ahora mismo estoy viendo Anime de temporada Goblin Slayer Y luego estoy siguiendo también Hoy por ejemplo Me he visto Tokyo Ghoul Que lo llevo al día One Piece también lo llevo al día Y no se te escucha Que no se me escucha Bajo la capturadora un poco Decidme como está el sonido Y tal Bueno Jesse James Ahora tu misión Es aceptar todas las peticiones Mientras yo estoy aquí liado Haciendo el torneo este del mundo Vamos a ver si quedamos primeros Que la idea es quedar primero Evidentemente Y voy a pedir también cartas por aquí Que cartas puedo pedir Cambios Esto que es Esto es nuevo tío Esto no lo he visto nunca Cambios Fichas de calidad legendarias Esto que es Podrás volver a intercambiar En dos horas No tengo ni idea De que es esto ¿Qué dices? ¿Quieres un uno versus uno? Después sigo echando uno versus uno Es que tengo que terminar el torneo Que termina en 12 horas Y no se cuantas partidas Voy a tener que echar Así que Luego sigo con los uno versus uno No se que pedir Es que en verdad No tengo tanto problema Con pedir cartas Sino con el oro Hay alguna de las cartas nuevas Que hayan sacado Os voy a enseñar las cartas Que también me había preguntado Antes por las legendarias O sea Legendarias realmente Tengo todas menos Bueno Todas menos cuatro Estas son las cartas que no tengo Las demás las tengo todas Esta Ay me he entrado hipo Esta me tocó hace poco Que lo posteé por Twitter Joder con el hipo ¿Te ves black cover? Pazata se te escucha bien Gracias por avisarme De que se me escucha bien Y no, no he visto black cover Tampoco he querido empezar Mucho anime nuevo hace poco Pero si que he visto En anime FLV La portada ahí Black cover Que creo que es uno de los últimos Que ha salido Y a lo mejor más adelante Lo empiezo Pues esta es legendaria Es la última que me tocó Luego tengo también A chispita El cementerio Por aquí el mago eléctrico Leñador Minero Vamos la mayoría Como veis tampoco tengo cartas A mucho nivel Tengo muchas cartas Sin subir y tal Y lo que quiero básicamente Es saber que pedir Algún consejo En cuanto yo que se Por ejemplo Los reclutas reales Están rotísimos Que lo voy a mejorar Porque esto me puede venir bien Para ganar experiencia Un poco de gratis Y por si las tengo que usar Tenerlas a un nivel decente Tampoco es que cueste Mucho oro hacerlo Es que hay muchas cartas Como veis Que ni he utilizado ¿Qué más hay por aquí? Esta que los pillos Esta es bastante simple Por lo que veo El manga de Black Cover Es bueno Pero su anime Tiene una animación Asquerosa Parece Peppa Pig Es que no he visto La animación Tiene como 60 capítulos Que salen los capítulos Los martes 60 Tantos tiene Para mi que era nuevo Bueno pues con esto Me he quedado un poco Ya sin oro Vamos a subir A nivel 12 Todavía me he quedado Bastante ¿No puedes Cambiar la calidad? ¿Calidad de qué? ¿Del directo dices? Todavía creo que Depende Hay veces que sale Y veces que no Ahora mismo no sale Dice Ponerlo a menos DHD Ahora mismo no sale Depende como a Twitch Le pille Hay veces que Si que te deja cambiar La calidad De hecho Ayer lo que me pasó Que se me fue un momentito A la conexión de internet Y cuando volví Si que se podía cambiar A lo mejor si reinicio El directo Si que te deja cambiar La calidad No lo sé O sea Si reinicio yo No tú Lo que pasa Que no sé Si reiniciar El directo Solamente para eso Hay mucha gente Que necesite Que esté A menos DHD Vale Por aquí Creo que puedo donar Voy a donar Porque como lo que necesito Es oro Ahora mismo Tengo que aprovechar Esto al máximo Vale Y pedir cartas Al final Creo que voy a pedir Cualquiera de las nuevas Que tenga poca Simplemente por Ir subiéndolas Un poco más de nivel Por ejemplo Los cochinos voladores Vale Y con esto Me voy a ir Al torneo mundial Ahora mismo Llevo una partida ganada Y una perdida Y voy a jugar Con el mazo este De la ballesta Y el mortero Porque es el que Más o menos Se imagina en manejar Vale Pues nada A ver Que es lo que Está jugando El enemigo Que ya me he comprado El Pokémon Let's go Pikachu No tío Tiene un zap La que me va a dar Este señor Bueno Dentro lo que cabe Le mata Unas pocas de cosas Así que yo creo Que ha salido Más o menos rentable Joder Y ahora tiene Un mega esbirro No Vais a ponerle Nervioso aquí Con tanta gente Pesteando A ver si Pero quien Me está viendo De repente Con tanta gente Bueno No 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 me lo puedo creer Hijo de la gran china Que tiene un congelar Ríete Que te voy a meter Un mortero Le va a pegar Al de este Joder Me da a mi Que rota demasiado rápido Como para meterle Cartas de este estilo Pues si tiene cementerio Lo suyo sería Poner una ballesta Para defender Y yo creo que Desde ahí No me la congela Creo yo La ballesta dura un huevo O sea que más o menos Si la pongo a defender Yo necesito Que se pueda bajar La calidad Voy a hacer una cosa Ahora reinicio El directo Lo paro Y lo vuelvo a poner O sea que tenéis Nada más que recargar La página A ver si consigo Que se vea En distintas calidades Va a meterme Un congelar aquí A todas las tropas Del tío A lo mejor le consigo Remontar No sé yo Quería meter La valquiria adelante Y no había forma Al final Vaya, vaya Joder Hijo de la gran china Hijo de la gran china Es que esto me hace counter Te recomiendo que te pongas Una carte Que carte No perdió Se dejó ganar Estaba todo calculado Hombre, por supuesto Que estaba todo calculado Pero vamos Es lo que digo Que una valla Este y el mortero Es que es complicado A mí es que el cementerio Me jode Porque me ataca Sin pasar por encima De la ballesta Y el mortero A ver si me toca Ahora un tío Que no tenga cementerio Me pone por aquí El mortero Normalmente lo que hago Es que pongo El mortero para defender Y la ballesta para atacar A ver Que tal sale la siguiente Con ganar una partida Yo creo que hasta me conformo Vale Si lo paro aquí Yo creo que sale bien Vale Ese mago no hace falta Que lo defienda Pues el mortero Ya se lo carga Y ahora voy a atacar Por aquí Que no creo que tenga mucho Bien Pues ahora comé Bastante daño Miguelín Exijo mi revancha No jugué con mi mazo De desafíos Pero que tienes Un mazo de desafíos Y otro para Para la partida normal Vale Eso creo que lo voy a ignorar Y mortero por aquí Hijo puta Hello Hola Goku Pro XD Daizimao Que tal Enseña el worldmaster De magia Lo enseñaré Cuando salgan Los ataques y estadísticas En la wiki Solamente está la animación Y no voy a hacer un vídeo Para enseñar nada más Que la animación Prefiero esperar A que ya esté completo Vale Voy a ir poniendo Ya también la ballesta Seguramente tire el esqueleto gigante Me da la sensación Pero bueno Ahí está Estaba cantadísimo Pero bueno Una vez que mate El esqueleto gigante Me da tiempo De pegarle un poquito A la torre Que no está mal Bien Vale Uy Pensaba que estaba muerta En mi mosquetera Vaya flecha Acabo de tirar Pensaba que estaba muerta La mosquetera Y he tirado pensando Que se iban a mover Vale Eso fuera Bien Pues yo creo que esta partida Está que ya ganada Me voy a poner en modo defensivo Porque no merece la pena Estamos en torneo Así que ya Así se va a quedar la cosa Pues al final Gana una partida Y todo Con el super mega mazo este Ya lo tiene todo controlado Hombre por supuesto Pues a mi me gustó El diseño del Warmaster de planta A mi si me gustó El de planta O el de magia A mi Es que La verdad que Casi ningún diseño me ha gustado Tengo que decirlo Vamos con la siguiente partida El de magia Es que no se Me esperaba que tuviese un espadón Y fuera ahí Totocho o algo Y Me he encontrado Que es un común aladín Hombre Para gustos colores En cuanto a diseño A cada uno le podrá gustar O no Pero a mi el de magia No me ha gustado Zara tampoco me ha gustado Mucho A mi me gustan Visualmente Talasa Elvira Que justamente me entienden Con los que me parecen fuertes Y quizás Necromancer Son los que Y El de eléctrico Un poquito Este tío no está jugando O que Me ha tocado un AFK No sé No sé ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Pero bueno Me acaba de regalar realmente Una torre Mikbo le gané a su malandro Y me sacaba 4.000 copas ¿En serio? Joder Su malandro Que te haya ganado Jacqueline Que tiene 170 copas Que tiene toda la pinta De que se acaba de instalar el juego Es muy triste Ten cuidado con el montapuerco El montapuerco Con el mazo que yo tengo Está bastante controlado Bueno como tengo Vallece y mortero Lo puedo distraer Bastante fácil Bueno yo creo que esta partida También debería de estar controlada Yo quería que el Warmaster de magia Hubiese sido hermano de Totem Y para cuando directo de Pokémon Let's Go Pokémon Let's Go Lo empezaremos el El sábado O eso creo Vamos Es que lo he pedido por Amazon Y todavía no me ha llegado Y si hubiera molado Algo así tipo Primo de Totem Y hermano de No sé Algo de lore En el Warmaster La torre del centro Tirarla con una ballestra Y un mortero Carrera de equipo invernal Tú no sabes nada Carrera de equipo invernal No lo sé No Vamos La última vez que he mirado Taringa No había Nada de información de ese tipo Madre mía Intentando tirar la torre del centro Con una ballesta Y un mortero Esto es Mítico Si esto me sale bien Es que el tío este es muy malo Me voy a poner a defender Porque no creo que tire esa mierda Bueno le he quitado mitad de vida A lo tonto La torre esta del centro ¿Por qué he tirado esto ahí? Pues no lo sé Lo siento amigo Mikbo Alguien me dice O sea El marquito ha dicho Ante Mikbo Alguien me dice Que va a salir una Carrera de equipo invernal Pues eso Que no De la carrera invernal No sé nada Vamos ahora me entero No ibas a reiniciar el directo Para ver si sale la multicalidad Tienes razón Lo que pasa es que hay un pequeño problema Y el pequeño problema es que si reinicio el directo Se me corta la grabación Y no puedo resubirlo Así que voy a hacer una cosa Así que voy a hacer una cosa En el momento que pierda En el torneo reinicio Recordármelo Es que en verdad Luego tendría que renderizar el directo entero Para juntarlo en una sola parte Y subirlo a Youtube Así que Una vez que pierda en el torneo Me sigo quedando con vosotros Jugando partidas Y lo que hago es que reinicio Para que se vea bien Vale Viendo que ha tirado ahí un ejeleto Voy a tirar la ballesta Que no creo que tenga mucho GG Perfecto ¿Cuándo es que no le he reventado Ahí con la ballesta? 669 de vida Vamos a darle ya el último golpe Y me quito la torre de en medio Uh, tiene un P.E.K.A Aquí me voy a comer un golpe Seguramente Uh A lo justo Creía que lo había matado Pero no Me he comido un golpe Bueno A ver si tira algo Imagino que ahí están los duendecillos O algo de esto de mierda No sé cuándo le voy a poder tirar eso ya Ahora por ejemplo ¿Le pegará la ballesta? Vale, no le está pegando Oh tío Ha tirado justo los duendecillos esto Y al final no le voy a poder hacer nada Uh, que no llega la bomba Al final no me va a costar tío Quitarle los 669 Oh, que dices ¿Ha explotado la bomba? Venga ya, hombre Que tongo, chaval Vaya tongazo me ha metido Vale, tengo una idea Tengo una idea Voy a tirar el mortero Uy, uy, uy Que tiene Creo que me va a tirar la torre Lo cual es una desgracia Porque no sé si ahora le voy a poder yo tirar Me la ha tirado, chaval Pues lo tengo muy jodido ahora mismo Pfff 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 Me la va a liar Ay, me la ha liado Yo creo que esto ya no lo gano ni de coña Esto es remonta ahora O calla para siempre No, tío Tiene otra vez el P.E.K.K.A No sé ya ni qué hacer Es que No tengo cartas para remontar en esta situación Como me destroce la torre en diagonal Estoy en la mierda Ay, he perdido ya En cuanto que me tire el P.E.K.K.A Creo que no me da tiempo de matarlo No voy a tirar la valla todavía Voy a esperar A ver si se confía o algo, tío Voy a esperar en el último Super Mega Momento Joder Nada Que no consigo colarle aquí nada Está chunga la cosa No, nos ha girado La madre que parió Al Mega Esqueleto este Nada, de todas formas Tenía pocas esperanzas A no ser que aguantara 39 segundos más Vaya tela Usa el Dragón Infernal Pero es que ¿Contra quién? No merece la pena El Dragón Infernal Tarda mucho en matar al Esqueleto Y me llega con la bomba Voy a tener estrés El Dragón Infernal Es que ni palpeca tampoco El Dragón Infernal Es para cosas más grandes O que las tenga más o menos paradas A ver Lo que me estáis diciendo De meterse en mi clan No sé si hay alguien aceptando Le he dado a Jesse James Co-Leader Pero creo que no está aceptando a nadie Vaya por Dios Que si estoy jugando No puedo aceptar gente Ya está en un clan Bueno Ya creo que podéis enviar más peticiones Porque estaba eso lleno Así que podéis ir enviando peticiones Y yo voy echando a la siguiente partida Te ha ganado un chino Ya pero Es que los chinos son los chinos ¿Tienes un retraso no mental? No, no tengo retraso A ver si con una Valkiria y un Mago puedo llegar Por probar ¿De qué va este juego? De tirar torres Buenísimo esa defensa Gran defensa Contra una Valkiria y un Mago Bueno Le he quitado bastante al final Ten cuidado en la torre central ¿Qué torre central? A ver que la multicalidad no la puedo poner ahora mismo Madre mía Pero no podéis ver un directo en 720 No está ni en 1080 Madre mía Pero este tipo O sea, tengo un Mago Tengo flecho Tengo unas altas de cosas Para tirar cosas en área Y me tira Un montapuerco Con una furia Y unos esbirros Madre mía Pues nada Y defienden bien Y defiende un Mago Con unas guardias Bueno, mejor para mí Hola, ¿me aceptas en el clan? Ahora sigo aceptando gente No os preocupéis Pues yo creo que me voy a poner ya En modo super mega defensivo Porque ya he tirado una torre Así que para que me vea A calentar Yo jugué para ese juego Cuando estaba de moda Y yo Y lo dejé Joder, tengo hipo Y no se me quita Me voy a beber agua Yo creo que este tío ha abandonado Me da mica abandonado Toda la pinta Pues nada A tirarle la torre de coronas Ha hecho Ragewit Se ha ido de la partida Cabreado ¿Cómo se llama el clan? Y Mikvogames Con un espacio en medio Se rindió Se rindió ¿En qué quedó lo de los borrachos de ayer? Nada O sea, yo me fui a dormir Y ya dejaron de dar por saco Tampoco sé si eran borrachos o qué era Pero bueno Se escuchaban sonidos raros en la calle Supongo que eran borrachos Por las horas que son Vale, esto que es lo que es Me ha dado por aquí una recompensa Que no sé ni lo que es Y el bonus este Lo tengo que reclamar de alguna manera Las recompensas adicionales Ah, que no tengo nada disponible Es que esto no sé cómo va Como me sale ahí un 1 Y aquí en la tienda Me están marcando algo Pero tampoco sé lo que es Bueno, esto es El poder del pay to win Vamos a echar otra partida Que además Si con suerte pierdo ya Reinicio el directo Y compruebo si sale lo de la multicalidad Que no lo sé Podría hacer la review de Petroloa Ya que es antigua Pero si la de Petroloa No es tan antigua No, no Es que no voy a hacer la de Petroloa Ahora mismo Porque no es tan antigua Igual me he venido arriba Tirando demasiadas cosas Pero bueno Vaya, me pega el ozo a la vez Bueno, por lo menos Le he quitado ahí un poco de vida Not bad Y creo que hemos gastado Más o menos el mismo elixir Ayer atracaron una farmacia De Sevilla con un H De verdad No es mentira No tendría que haber gastado A lo mejor flechas aquí Pero bueno No Vaya por Dios Me acaba de destruir la vida con eso Creía que se iba a girar el esqueleto Joder Me acaba de ganar la partida entera Con esa mierda de jugada que ha hecho Que no es ni siquiera buena Por una cagada mía Vaya tela A ver como destruyo yo ahora la torre Sin tener los miedos Entiendo Creo que ya es imposible Pues me parece que hasta aquí he llegado En el torneo mundial Adiós En el torneo mundial Vaya Quedé 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 Estoy liando mucho. Esto ya no hay quien lo remonte. Pues nada, hasta aquí he llegado. La review de Petroloa es de hace un año ya. Y hay 200 monstruos en mi canal que no tienen review. Y otros 200 que tienen review de hace 3 años. De verdad que un año no es mucho. Que no ha cambiado. Los ataques son exactamente los mismos. Lo único que ha pasado un año para acá es que han salido un par de reliquias. Que son las mismas para la mayoría de monstruos. Así que no me voy a poner ahora a hacer Petroloa. Cuando tengo que hacer Tetis, Uria, Uria-Vodigar. Tetis-Pet creo que también. Bueno, Tetis-Pet creo que la hice de la cuenta de flor. Tengo que hacer un montón. Así que, no, lo siento. Como la de Suncuki. La de Suncuki también. Pero la de Suncuki ahora mismo no me urge prisa. Porque creo que es para finales de diciembre cuando se consigue. Así que... ¿Qué es eso? Calma, mi mismo. No te enojes. No estoy enojado. Oye, ¿en serio hay que pagar 500 que más por las recompensas que dimos, no? Pues aquí me he quedado. 4 victorias, 4 derrotas. En fin, voy a reiniciar el directo para ver si sale lo de la multigalidad. Detengo la transmisión. Recargar la página y os debería de salir. Gracias por ver el video. Gracias.